Los tribus liberales no podemos cambiar la sociedad, me parece muy complicado. El apoyo al aborto... ¿Quién dice esa estupidez? Acabo de decir dos ojos. Pero soy un liberal, coño. Yo también, yo no soy liberal, soy libertario dentro de esas tribus liberales. Entonces, hombre, el apoyo al aborto ronda 60, 70, o sea, 3 de cada 10 españoles, poniéndonos muy optimistas. Es que además la consideración, que lo habéis metido en el mismo saco, hay mucho más consenso en torno al aborto que en torno a la ley trans. Pero no quiero terminar de abrir mil ramas. Pero volvemos a Feijóo, ¿seguimos con el aborto? ¿Dónde quieres ir? No, estamos hablando con las medidas de Feijóo. Ah, no, las de Feijóo. Son 60, es un fárrago larguísimo. Esto ha salido porque decía Fernando Dalmau que a él le faltaban muchas cosas ahí, claro. ¿Qué problema tiene ese de... no decálogo, sexálogo, ¿cómo se diría? Sexólogo iba a decir, pero no podría ser eso. Sexá. Sexálogo. Sexálogo. No, sexálogo serían seis, se lo voy a decir exactamente. Sextoá. Septuá, septuá. No, sexá. Sexagésimo, ¿no? Sí, bueno, lo que sea. Lo que quiero decir es que retrata un poco el personaje, que es un fárrago tremendo, se mete hasta a regular cómo tienen que ser los letrados del Consejo de Estado en el último punto. Hay cosas muy pintorescas como que en elecciones hay que decir si te vas de viaje fuera o no, que la verdad no acabo de entender por qué. Pero bueno, lo que quiero decir es, al final, ¿qué es lo que espera la sociedad española? Pues toda esta legislación woke que tenemos de Pedro Sánchez, pues que se hiciera una ley ómnibus que se derogara toda de golpe y que volviéramos a los consensos sociales que existen, pero que no son unánimes. Hubo. O sea, la unanimidad en la sociedad no existe. La unanimidad es dinámica. Oye, y a mí, no, 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 es que tienes que respetar a la gente que dice una cosa, que dice la otra, que quiere prohibir, que no quiere prohibir. Por ahí está el debate constitucional. O sea, el aborto estaba prohibido hasta el año 82, 81, y era una sociedad, déjame acabar, déjame acabar, es que no me dejas hablar, y era una sociedad absolutamente democrática. Si quieres ponemos, le hacemos caso a Sánchez y decimos que no. El aborto estaba prohibido hasta Paco Ferraz de Zordáñez. Y el divorcio. El divorcio. Y era una sociedad democrática. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Metemos empezamos a poner la regla, la de los cuadros en el franquismo acaba en el 82, en el 84? Pero si es que no cae ahora. La ley del aborto a plazos. No, pero que te digo, lo que te dice la mentalidad woke es que hay una serie de temas que no se pueden ni hablar de ellos. Y eso es falso, eso es por ahí, los liberales no podemos entrar por esa ventana. Yo por mí se puede hablar de todo, hasta de la evolución de la tegromaquia, que es lo que más me gusta del mundo, de la caza, de lo que quieras. Déjame, pero con argumentos. La ley animal.